Salimos para nuestra ruta Danger. Saludar. Saludar. Claro, el tercer cinturón es el que sube hacia la rotonda, en dirección hacia la carretera Huesca, sí. Pero tú, espérate, la rotonda, justo donde cruzaba. Venía a Cataluña con el tercer cinturón y ahí te recoge uno. ¿Vale? Corre, corre. Que viene. Que viene. Que viene. Que viene una bici, que viene una bici. Tira, 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 tira. Me da tiempo. Me da tiempo. Una sédita, tira, 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 tira. Tira. Tira, tira, tira. Ojo con las piedrecillas ¡Wow! ¡Una alcantarca! Izquierda Os he prometido pavimento malo Este momento vale dinero, eh Cuatro, cinco, 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 seis, cuatro Gracias a los viajeros y a los primeros capítulos Si señor, venga, adelante ¡Ayuda! 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 ¡A la vista! Pobre Ramírez Leones Cabrones Que somos cabros Que somos Cabros Cabrones Coches Claro, me habéis tirado Hasta lo más grande Me habéis tirado la cara Mira, que no veis nadie Mira Mira, ponemos Mira Mira Nos ponéis a la acera No viene nadie Venimos Gracias Coche Gracias Coche 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 Buena, buena Buena rutica Así sí Lo voy a contar Lo voy a contar Viva el colegio de allí A Cristo Rey Seguro no lo sabe de esta Vale Es lo mejor, eh, porque arrepiento Venga Que va, eh Una Una Dos Hecho una foto Hecho una foto Te clara, te clara Te clara, te clara Otra Cuidado, eh Trash Es que se han empezado De la trampa ¡Espesos! ¡Una balón! Retura de pantalón fotografica Patito se agarra cuando lo esconde Que si hijo de vida Y ya llegamos A la bola del mundo